Y de favorito, Nononino, segundo candidato está Tartaleta, de tercero, Zaratoga Sun. El cuarto es Fabiano Boy, que sigue fuera, del arrancadero. Ahí están, acercándolo. Está rodeado ahí por palafreneros, Fabiano Boy. Está bastante cerca, comienza a entrar. Cuadró Fabiano Boy. Va a montar ahí su binete, Alexander Fernández. Preparados para la salida, 1,300 metros, es la distancia, sexto evento. Todos los ejemplares en su punto. Y están en competencia. Ahora los participantes madrugador arrancó con retraso y Fabiano Boy arrancó junto al grupo. La lucha por la primera posición adentro, Nononino, afuera Fashion Break. Ahora Nononino le amplía ventaja cuerpo y medio de Fashion Break. Zaratoga Sun corre en el tercero para el cuarto lugar. Está colocando Tartaleta, está quinto el ejemplar Fabiano Boy. Se acercan al poste de los 800 metros y Nononino ampliando ventaja. Cinco cuerpos, Fashion Break corre en el segundo lugar a cuerpo y medio. Zaratoga Sun corre en el tercero a siete cuerpos. Tartaleta corre cuarto a tres. En la quinta posición está Fabiano Boy. Se acercan al poste de los 500 metros finales y Nononino sigue dominando. Cuatro cuerpos y medio su ventaja. Fashion Break para el segundo lugar. A cuerpo y medio para el tercero. Está corriendo por dentro ahora Zaratoga Sun. Tartaleta, cuatro cuerpos, continúan en el cuarto lugar. Están ya en la recta final y Nononino se mantiene con ventaja de cuatro cuerpos. Zaratoga Sun está corriendo en el segundo lugar. Tartaleta está tercero. Afuera Fabiano Boy corre en el cuarto lugar. Cuando faltan ahora, 125 metros para la meta. Nononino mantiene ventaja de tres cuerpos. Zaratoga Sun para el segundo lugar. Nononino sigue al frente. Nononino por tres cuerpos. Zaratoga Sun llega al segundo. Quedó tercero Fabiano Boy. Cuarto Tartaleta. Quinto Fashion Break. Y el último lugar para Madrugador. Este es un caballo de hierro. Número dos. Nononino. Marcando tiempo de 1.23 cerrados. Se lleva la sexta carrera de la programación con la monta de Junior Peña representando el estado de la Cigua y Alfonso Frías en los entrenamientos. 1.23 cerrados para los 1.23 cerrados para los 1.300 metros. El segundo para Saratoga Sun, número 5. Atacó toda la recta final pero no pudo dar con Nononino. Saratoga Sun pertenece al establo PP que entrena a Pedro Solano y Edison de la Cruz en la silla. 24-1 los primeros 400, 48 cerrados los 800 y Nononino triunfa con tiempo de 1.23 cerrados. No sin antes llevarse los 1.200 en 1.16 cerrados. Favorito en banca de primera, favorito contundente en banca de primera, 1 por 1. Su proporción tendrá un pago mínimo de 40 pesos y esta tarde los seis favoritos ganaron en el hipódromo quinto centenario. Este a la espera de ser declarado.